¿Cómo va a ser esta la pizzería en medio de la nada si no hay nadie? Oye, sí es cierto, está lejos de la ciudad, incluso ni bosque hay, Pato. No, 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 ¿y luego a qué horas pasa la policía? Aquí yo creo que pasa cuando ellos quieren, ahorita no, ahorita no. ¿Y qué tal si me matan acá adentro o cuando quiera la policía va a venir a verme o qué? Es la pizzería de Freddy. No, tú tranquilo, Pato. No lo sé, yo ya vi la película y pasan cosas malas. No, Pato, es que ya se volvieron buenos, entonces podemos pasar, Pato. No te preocupes. Ok. Es más, creo que ninguno ha de estar despierto, o sea, no, ya están dormidos, ¿no? Bueno, es de día, es de día porque están dormidos, duermen de día. ¿Qué? ¿Pato? No, pobrecito, lo siento. Hasta que venga la sedigna y la policía sabrán que están moridos. No, de seguro por Jawellyn le pusieron así el adorno, Pato. ¿Será? Sí, por Jawellyn, ajá. Jawellyn. Este no me sé su nombre. Pregúntales a los Minimis a ver si se lo saben. ¿Crees que sepan, creen que ustedes sepan el nombre de ese animatrónico? ¿O no era animatrónico? ¿O quién era? Sí sabes el nombre de ese, de ese, ¿cómo se llama? Ajá, ajá. Sí, si fueron a ver la película sabrán su nombre porque sí sale en la película. Así es que lo comenté, ¿no? ¿Por qué? Pato, no me estés espantando. ¡Ay, no me digas, Marvin, mira! ¡Ay, ese es el es! A lo mejor fue el que chistó. ¿Crees? No, no creo, Pato. Es decoración de Jawellyn. ¿Y si te salta como en la película? No, no creo, Pato, mira. Eh, está muy... Está muy bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Me espanté! ¡Mira, hay un espejo, Pato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven, te puedes ver en el espejo! ¡Uy, a poco así puedo ver esta hermosura, a ver dónde está aquí! Sí, 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 mírate. ¡Ah, sí es cierto! ¡Está horrible! ¡Se va a romper! ¡Mírame, no manches! ¡Hasta, mira, hasta me sale en efecto! ¿Pato? ¿La? ¿Qué sucede? ¡Hasta me estoy sintiendo rara, Pato! ¡Pato, entramos! ¡Y estoy teniendo cosas raras en mi puerquecito! ¡Toma, toma leche, toma leche! ¡Ahí está! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay! ¡Tomemos leche, tomemos leche! ¡Ay, ok! ¡Ahí está! ¡Ay! Creo que ya se te quitó, ¿no? ¡Oye, no hay nadie aquí, Pato! ¡No hay... ¡Mmm! ¡Se escucha que alguien... ¡Ay! ¡Denle, déjeme! ¡No, no sé, Pato! ¡Alguien se está golpeando! ¡Ay, Pato, ¿qué es esto? ¡Corre, salgamos de aquí, salgamos de aquí! ¡Corre! ¡Corre, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Quítate, panzón! ¡A su lado! ¡Cuidado! ¡Tengo lentitud y muchas cosas! ¡Pato! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero viste que había allá adentro, Pato! Nada de diversión Yo digo que entremos de alguna otra manera para buscar qué hay allá adentro, Pato Aunque ese animatrónico no parecía decoración de Halloween, ¿eh? Parecía más algo real Sí, Pato Como lo que no tuviste con tu novia No seas grosero, Pato ¡Pero mira! ¿Qué es esto? Son las entradas como las casas de así de Estados Unidos Que tienen... ¿Fue de aquí abajo, Pato? ¡Fue de aquí abajo, Pato! ¡Entra! ¡No, entra tú! ¡Pásale! ¡Pato, Pato! ¡Entra tú! ¡Es tu video, no mío! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas... Ok, vamos! ¡Ay! ¿Por qué me pe... ¡No, Mencho! ¡No! ¡Pero ven! ¡No, pásale, pásale! ¡Venta tú solo! ¡Pásale, Pato, pásale! ¡Ay, de veras! Tan grandote y cejudo y no puedes entrar tu solo ¡No, mira! ¡Estamos debajo de la pizzería, Pato! ¡Qué genial! ¡Ah, de verdad! ¡No! ¿Qué es eso, Pato? ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? Creo que están haciendo un rito de esos que levantan muertos No sé, pero sí se nota, ¿eh? ¿Qué será todo esto, Pato? ¿Eh? ¿Hola? ¿Alguien se rió? Sí, 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 escuché un abullo también ¿Escuchaste eso? ¡Órale! Mira, hay muchos guampiditos Y son verdes Sí, pero están verdes ¿Por qué están verdes? ¿Será que están infectados con el virus de... ¡Claro que sí, Pato! ¡Claro que sí, Pato! Tengo miedo, tengo miedo Ok, Pato Quiero que ya sé qué tenemos que hacer ¿Qué? Vivir debajo de la pizzería de Freddy ¡Oh! Muy bien dicho, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar todo? Pues allá arriba, Pato Vamos a entrar sigilosicamente ¿Entras tú? Yo ya no vuelvo a entrar ahí, la verdad Pato, hay que entrar No seas miedoso, ¿ok? Vente, vente, vente Cuando entras y yo vigilo afuera que no llegue nadie No, no Entramos los dos para tener muchas cosas, Pato ¿Ok? ¿Estás preparadísimo? Ok, tú primero Ok, vamos Ok, Pato Ya vienes... ¿Qué haces, Pato? Eh... Nada, nada ¿Pato? Pasa, no seas miedoso, Pato Aquí cerrando Pato, Pato Pato, Pato ¿Por qué lo estás durando esto? Es que está muy pedriloso Pásale, pásale, Pato No seas miedoso Nos tenemos que llevar cosas a nuestra casa de abajo Ajá Mira Ay, está bien, está bien Ya voy, ya voy Mira, ve cómo se ve esto cuando le pegas ¿Cómo, cómo? Mira, mira, mira Ve, ve, ve Son como telarañas, ¿no? Sí, no sé qué sucede, ok Eh, ¿qué necesitamos abajo, Pato? Mesas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contexto, contexto Hay un Freddy, menso Hay un Freddy Oh, sí Estamos en la pizzería de Freddy, menso Pero, hace rato no estaba, ¿no? Está igualito Sí, sí estaba Sí, no lo vi, eh Pero bueno, ok Nos llevamos mesas, comida Sillas, Pato Este, una Coca-Craft Muy bien A ver Vamos a ver Sillas por acá Ajá Muy bien, Pato ¿Qué más necesitamos para nuestra casita de abajo? Ay, no Aquí está el Fotsi Aquí está el Fotsi Qué miedo, qué miedo A ver Mira unas televisiones ¿O qué, Pato? Dale, dale Agárralo 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 Todo Ok, ok, ok Ok, Pato, ok, Pato Estoy agarrando todo lo que puedo, eh Porque no me cabe Eh, mira Juguetitos Oye, Marvin ¿También te llamaste a Alfredi? ¿A quién? Alfredi ¿Quién es ese? Es el que estaba aquí, menso Pato ¿Qué? ¿El Freddy? Pato No sé, tú lo agarraste No, yo no lo agarré Ah, pues yo me quiero llevar este Ven conmigo Se te queda viendo, se te queda viendo, Pato Mira Se movió Córrele, Pato Mira, aquí estaba el Freddy Pero ya me voy Ahí nos vemos Acá está el Freddy, Pato Pato, Pato Ay, mírame Nos llevamos una de estas Ay, ¿por qué no se pueden quitar? Pato Vamos, vamos Aquí Ok Pato, fue muy raro, eh Ya se está haciendo desnoche Ok Vamos a guardar todo esto acá abajo, Pato Hay que hacer nuestra mini casa Y listo Listo, calito Ok A ver, tú vives por allá Yo vivo por acá Ah, ok No te voy a dar de mi comida, entonces Muy bien, Pato Traje, traje mi comida Soy un pato independiente No necesito de ti Ah, bueno, ah, bueno Entonces vete para allá Pato, no azotes la Que no me grites, Pato No azotes la puerta Gracias ¿Quién está azotando nada? Tú has Ay Creo que tiró una lápara Pato Sí Ya déjate de tonteras, por favor Tu abuelita, bicicleta Pato Estás cerrando y abriendo la puerta Estás gritando Eso no se vale, Pato Ahora sí, chicos Vamos a atrapar a todos Para que nos los comamos Y nos hagamos pizza A todos los chicos del mundo Ya empezó la función, Pato La función Yo quiero pizza La función de finals Ah, yo quiero, yo quiero Voy a llegar primero Ahorita van a cantar, Pato 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 Se voy a llegar primero Quiero ser el fan número uno No, no, no Yo quiero que me firmen Ahorita Señor Freddy, señor Freddy Freddy Me firma mi panza No hay nadie ¿Hola? Pato Pato, pero se supone Que iban a empezar De seguro Ahorita van a cantar, Pato Oh, mira Una escoba Y agüita Para limpiar allá abajo No, hombre Estoy encontrando De todo yo Sí, sí, sí Pato ¿Qué? ¿Freddy Que había dejado aquí? No sé Aquí estaba Aquí yo dejé Freddy ¿Pato? ¿Eh? Tengo miedo, Pato Y yo Soy el cantante De la pizzería Se va a enojar, Freddy Y ahorita te van a dar Los chiricuazos Freddy Me hacen los mandados Me trae mi coquita Sí, sí Con papitas ¿Hola? ¿Pony? ¿Y acá? ¡Freddy, Pato! ¡Es Freddy! ¡Métete a un cuarto! ¡Pato! ¿Dónde está Mi comida nueva? ¡Ay, ay, ay! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Pato! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Se fue! ¡Se fue! Por acá Dice el mezzo ¡Ah! Y papas Al lado de mí Dicen que somos Su comida Sí, sí Y pasó también Al lado mío ¿Será que ya se habrá ido? Pato ¿Y si mejor nos vamos? Ya no quiero estar aquí ¿Eh? Mira, este es el mismo Que estaba tiradito Allá afuera Sí, es cierto Esta pizzería es muy rara Pato Ya no me gusta vivir De abajo de aquí ¿Eh? No, ni yo No vamos a llevar algo más Todavía No, yo creo que este Bueno, vamos a revisar Si nos podemos llevar Algo más La cocina La cocina La cocina ¿A dónde va mi comida? Pato 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 Va por ti Va por ti A ver Pato Pato Sal de ahí Pato 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 Sal de ahí Córrele Córrele Corre Marvin Corre Salgamos de aquí Vivitos pero coleando Como se diga Espérate, espérate Corre, corre Tápale, tápale Ahí está Viene un refri Tengo miedo De esta pizzería Ya no me gusta Estar aquí Ni a mí Ni a mí ¿Y ahora qué hacemos? Y además me está dando Fatiga, lentitud Y zombie ¡Pato! Sigan corriendo Amigos Sigan corriendo Pato Fue idea de Marvin Freddy No, no fue mi idea Nadie vive debajo De tu pizzería Freddy, te lo juro Recuerden suscribirse Actuar la campanita Y dejar su me gusta ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Gracias por ver el video.